El presidente de la República, Gustavo Petro, llegó aquí hasta las instalaciones de la Universidad Nacional para participar de la Asamblea Nacional por las Reformas Sociales. Ante organizaciones, sindicatos, el presidente habló una vez más de ese anuncio que él hizo en días atrás sobre el supuesto plan que hay para asesinarlo. Esto fue lo que dijo. Es que la mafia, en sus diferentes versiones, incluida la política, dio una orden. No, no se aguantan a Petro y sus verdades, no se aguanta su acción administrativa, no se aguantan que el presupuesto vaya para el que tiene hambre y para la indígena, para la mujer o el joven que pueda abrir sedes universitarias públicas hasta nos revolvieron la plata y la escondieron debajo de nuestras narices en el presupuesto nacional por yo de pendejo meter, dizque gente liberal y amiga y resultó ser traicionera. Puñalada trapera, una y otra vez, o Petro sale de la presidencia, ordenaron, o lo matamos. Una de las dos, dice la orden mafiosa del poder en Colombia. El presidente Gustavo Petro también aprovechó su intervención para referirse al expresidente del Senado, Iván Nami, quien está siendo investigado por los hechos de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Esto fue lo que dijo el mandatario. Después de la trampa de Nami que pudimos sobrepasar, no le remorderá la conciencia allí perseguido por la justicia. No sé si culpable o inocente, no le remorderá la conciencia haberle hecho tamaño trampa a tres millones de viejos y de viejas que no le hicieron ningún mal, que eran como su padre o como su madre, igualitos, y que no merecían su traición de congresista de la República y senador, porque se merecían su esfuerzo, se merecían el esfuerzo de un congresista de firmar una ayuda para el pueblo, que era la pensión merecida a la tercera edad de Colombia. Además de Nami, el presidente Gustavo Petro también habló de esa investigación que está adelantando el Consejo Nacional Electoral sobre posibles irregularidades en la financiación de su campaña. Esto fue lo que dijo el jefe de Estado. Y entonces nos vienen a decir que el Consejo Nacional Electoral es un juez y que acepte su juez el presidente. ¡Pamplinas! ¿Dónde está escrito eso? Al presidente de la República solo lo juzga una instancia que se debe al pueblo, la comisión de acusaciones, una sola, y eso que no debería tampoco. El presidente de la República tiene un fuero que está escrito en las sentencias y que por decisión constitucional y por decisión de tres sentencias de la Corte Constitucional se ha preservado en Colombia, porque ¿cuál hubiera sido la inestabilidad si cualquier persona puede tumbar al presidente y más un opositor político? Pero no, aquí en el caso de Petro había que quitar ese fuero de la noche a la mañana por tres magistrados que no tienen competencia para decidirlo. Para conocer toda la intervención del presidente de la República, Gustavo Petro, acá en la Universidad Nacional, en el marco de la Asamblea Nacional por las Reformas Sociales, no olviden visitarnos en nuestra página web www.semana.com y en todas nuestras redes sociales. Gracias por ver el video.